Shalom, amados, aguina, masayo de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla el Dr. Javier Palacio Celorio, para invitarlos cordialmente para el próximo viernes 25 de agosto, 6 de la tarde, hora central de México, para recta final 109. ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre del año 2023? ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre del 2023? Esto es, hay mucho interés y han estado enviando muchos correos y mensajes por WhatsApp y demás, queriendo esta explicación y con mucho gusto ya la daré. El eclipse del 28 de octubre, ya lo di, sí, eso está en una recta final anterior, pero este próximo viernes 25 de agosto, 2023, 6 de la tarde, para inicio de Shabbat, recta final 109. ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre del año 2023? Es muy importante que propaguen esta información. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos vemos entonces. Les deseo lo mejor.